buenas tardes buenas tardes bueno voy a hacer un nuevo aporte al marco teórico psicoanalítico me presento soy americano porque soy de montevideo uruguay y acá somos los americanos este bueno fernando raúl otero barrios tengo creo que más de 1700 vídeos en una de las plataformas solo y ahora veo que tengo un montón y por suerte tengo una aplicación para bajar las del facebook y se pueden subir de última a la de las dictadores porque el otro supongo que determinados vídeos no los dejan subir pero por lo pronto eso del bloqueo y todo eso que es impresentable lo que pasa con algún país y tiene que terminarse ese tema de los bloqueos ya por tener poder sobre otros lamentable bueno este hace unos cuantos meses subí un vídeo y ahora estaba escuchando a alguien hablando de un tema que es 100% psicológico y psicoanalítico pero opinan de distintas disciplinas y entonces en lugar de subir lo que iba a subir ahora me acuerdo de este tema justamente bueno dicho sea de paso justo hace un rato no hace ni una hora hoy es domingo no es estamos a 15 de octubre domingo 15 de octubre del 23 un paciente psicólogo que atiendo está con muchas irregularidades vamos a llamar por una cosa o por otra siempre podemos hablar de razones de fuerza mayor no pero quien lo dice que es de fuerza mayor o sea claro no ni siquiera los los psicoanalistas están abonados del inconsciente imaginen afuera de la comunidad entonces si no si no entendemos el funcionamiento no entendemos nada absolutamente yo me acuerdo que siendo niño siendo niño me enteré en una edad que bueno que impacta extremadamente la muerte de alguien ¿no? y más si es una persona llegada alguien afectivamente importante eh digo hace 50-60 años cualquier persona que tenga más de 50-60 años o que pueda hablar con personas sus abuelos sus padres sabrán que era muy común qué raro acá hay un auto siempre cruzado en la vereda yo llamé varias veces a la intendencia y sacan los autos de cualquier lugar pero supongo que es hermano de la intendenta si quieren saber de corrupción bueno fíjense después 500 veces llamé para que no estorbe al ciudadano un auto no puede estar bueno ya tuvieron que traer un español para que hablara de eso ¿no? por Dios que Montevideo manda el auto en lugar de mandar el ciudadano ¿no? el de más poder eso es bien de una selva ¿no? cuando una sociedad está hecha paté hay que revertir eso urgente bueno pero las muertes de personas sin causa aparente mi abuelo el padre de mi madre se supone que murió repartiendo estaba en el correo repartiendo cartas y se supone que era fumador ¿cuánto podría haber actuado ahí? una angustia yo de niño obviamente no sabía que iba a ser doctor que iba a ser médico que iba a ser psicólogo menos capaz que iba a ser psicoanalista porque no sabía ni lo que era ¿no? yo decía el corazón cuando uno está mal del corazón se siente mal muy parecido como que sin fuerza dolor en el pecho muy parecido la angustia lleva al problema cardíaco el problema cardíaco lleva a angustia razón en esto razón en lo que estoy diciendo esto es una cosa que lo sabe todo el mundo ¿no? pero digo razón en lo que quiero decir es ¿cómo se da esa relación? ¿no? queda como en un cliché por ejemplo hablar de que una persona cuando está con las bajas defensas y bueno he escuchado un señor ahí un señor que me da pena porque o sea hizo un cursito y ahí tiene alguna profesión que tiene poder lamentablemente ¿no? ojalá ese poder se caiga por tierra lo digo como médico que soy médico doctor en medicina y tecnología veterinaria hizo un cursito y ahora de atrevido habla de asuntos psicológicos no los asuntos psicológicos deben hablar los psicólogos alguien se lo tiene que explicar bueno entonces parece suena como cliché porque esto no lo retoman lamentablemente o sea yo justamente vengo del mundo biológico para ir hacia el mundo totalmente psicológico totalmente del inconsciente sedo entre comillas ese lugar porque perfectamente cualquiera diría no pero vos tenés que ser sos experto en en neuroanatomía en neurofisiología en sistema antócrino en lo que sea ¿no? entonces tenés que ser cognitivo conductual tenés que ir por ahí por la somatización desde el punto de vista biológico no la somatización desde el punto de vista de la neurosis de conversión o sea no hay con qué darle el mundo sigue girando fortaleciendo por ahora hasta que podamos revertir ellos los que estamos hablando al respecto a pesar de que nos bloquean porque no somos políticamente correctos el poder tiene que volver a ser lo importante no es lo odontológico yo creo que nadie puede negar lo importante de lo odontológico ¿no? pero no es ese el poder ¿no? de la vida ni el podólogo que es fundamental no podemos ni caminar se dan cuenta lo más importante del ser humano digo porque cualquiera lo razona y después es como todo ¿no? todos sabemos que hay países que están delinquiendo ¿no? que le dan armas a países que están invadiendo y no defienden a los que no tienen con qué defenderse ahora lo vemos en vamos arriba del bolso este los palestinos siendo masacrados por los nazis invasores ¿no? y todavía le dan armas a los nazis invasores ¿se dan cuenta? le damos todo el apoyo a los que tienen todo el poder pues se afanaron todo y no le damos poder a los que están siendo masacrados ese es el ser humano ¿se dan cuenta? entendemos todo al revés entonces esto ni hablar que todos sabemos que lo importante son es la vida los afectos las emociones las alegrías los vínculos el ánimo el poder de la mente la motivación lo que quieran todos temas psicológicos pero siguen dando el poder a quien no corresponde que tenga poder y se siguen haciendo los vivos atendiendo lo que no tienen que atender lamentable realidad entonces hace poco yo subí un youtube creo que no me están escuchando porque la moto hasta que haya una intendencia la moto hace lo que quiere ¿no? pero vuelvo a decir porque creo que no me escucharon porque este imbécil no me dejó hablar una cosa increíble ¿no? que tenga un poder y un imbécil bueno decía hace poco subí un youtube explicando dos casos clínicos y a propósito tomé un caso de una persona que empezó con cáncer y puse otro ejemplo de un animal que en esos mismos días empezó con cáncer ¿no? que apareció cáncer ¿no? en los dos casos ponía el contexto que todos sabemos pero claro el tester el termómetro la brújula no sé el magnetón no sé inventemos algo ¿no? porque la imbécilidad dice que tenemos que medir hace poco una colega por llamarla de alguna manera porque colega supongo que es porque estaba supongo que se plantea como psicóloga y era del mundo de lo cognitivo y conductual le mandé suelo hacer eso me parece bárbaro que tengamos una red de gestalticos etcétera ¿no? porque o sea no es que no lo importante es que uno vea que no es para que cubra lo que nosotros no atendemos ¿no? es porque justamente muchas personas vienen a nosotros medio como que a ver a ver a qué juegan estos ¿no? no cuando quieras ver a qué juegan alguien anda a los demás y cuando quieras tomar con seriedad tu vida venía al padre al origen de la psicología moderna ¿no? por todos lados no hay con que darle simon freud y el psicoanálisis ¿no? pero digo esto porque justamente fíjense lo curioso el psicoanálisis ha demostrado de todas las maneras sabidas y por haber obviamente vuelvo al tema no lo midan con un centímetro no lo midan con una este balanza con un termómetro no lo midan con eso ¿no? yo ponía ejemplos de que el promedio son dos años y es horrible que uno no lo pueda decir pero no se dice ¿no? no se dice no porque claro hay casos y casos estamos hablando de tiempo y qué tiempo es porque el tiempo no es el tiempo cronológico en fin el promedio para que quede claro es de dos años dos años y pico entre dos y tres años para cualquiera de esas enfermedades que están el resto de sus vidas tomando las pastillitas ¿no? entonces obviamente que no sirve medirlo con esos aparatos que quieren usar ¿no? para decir bueno vamos a a lo tangible ¿no? este y esa colega en lugar de decir bueno está si yo te paso yo ya ahí tenés mi contacto o cual cosa ¿no? porque precisamos a alguien que viene no para salvarse su vida sino para sacar el síntoma lo que hacen la mayoría ¿no? no curar nada pero sacan el síntoma entonces lo mandamos ahí no no andá 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 cuando un día reflexiones y veas que te va a aparecer cuadros más complicados más tarde y así está el país ¿no? vimos el país hoy por hoy ¿cómo está? Montevideo con un récord histórico de suicidios en adolescentes pero van y hacen talleres este incluso una amiga clienta de otra profesión este me decía no nosotros hacemos talleres con adolescentes y veas no tienen nada que ver con con psicología ¿no? y van y opinan y opinólogos y opinólogos entonces se le da más poder al sistema que venía funcionando hasta ahora ¿no da resultado? bueno vamos a darle más poder para que siga el mismo círculo lamentable das los mismos pasos obtenés los mismos resultados entonces le damos poder a los que le roban el trabajo de los psicólogos entonces el psicoanálisis demuestra que se cura con la palabra lo que enfermó con la palabra las personas tienen y tienen agorafobia tienen crisis de ansiedad tienen panic attack o sea en otras palabras tienen histeria y no pueden hablar hace poco cuando planteaba esos dos casos clínicos viñetas clínicas excelentes para entender la bajada de defensa previa a la aparición del cáncer en un caso era un dogo con un vínculo como si fuera su su vida todo dependía del varón del varón padre porque eran tres padre madre e hijo el padre de la familia el esposo de la mujer tenía un vínculo muy particular muy afectuoso con el dogo y los dogos son un amor si uno les da amor es casi como el boxer que es un pegote ya enfermizo empieza a haber asuntos en la pareja y él decide que esa pareja no iba a seguir y está y en buenos términos decide que no iba a estar en esa casa más apenas se fue el dogo aparece con tumores y cuando queremos acordar ya estaban en ese momento para peor se suma el hecho de que está bastante convulsionada la familia el funcionamiento familiar y entonces no se movieron en tiempo y forma cuando se movieron ya estaba todo tomado hubo que sacrificar después un paciente psicólogo que uno de sus deseos el deseo tiene que estar alineado con su pulsión y el deseo no es lo que dice sino lo que se descubre en el análisis puede ser que haya una sintonía entre el deseo dicho y el deseo surgido en el proceso analítico y uno de los grandes temas que se aproximaban sus 30 pirulos y había heredado la casa del padre que había fallecido el padre porque no fue nunca psicólogo falleció porque nunca fue el psicólogo digo y él quería independizarse de la madre en esa época era la madre y su pareja mientras la pareja de la madre veía que donde descargaba gran parte de sus frustraciones porque nunca fue el psicólogo el hijo de la madre iba en su análisis iba desarrollándose madurando bastante logrando obtener ciertas llamémosle resistencias para poder de a poco hacer que le resbalen un poco esas agresiones y bueno ahí empieza con cáncer este hombre y fallece al poco tiempo pero a la vez trabajamos en ese proceso que era tan importante de independizarse ahora de la madre que había quedado sola con una mascota que era un hermano de este psicólogo ¿no? el único hermano que no tuvo este bueno al poco tiempo de independizarse de la madre y que obviamente como estaba en un proceso analítico lo que se procura digo porque siempre hay opinólogos que no tienen ni idea nunca fueron a un análisis y hablan desde afuera cualquier disparate vergonzoso lo que plantean de que los psicoanalistas buscamos la separación de las parejas de los hijos de los padres de los padres que se desentiendan de los hijos cualquier estupidez ¿no? bueno proceso analítico mediante la separación fue muy correcta entre comillas cuando es correcto ¿no? pero para la madre en donde nunca o sea estaba con una psicóloga que por un detalle dejó y se fue para peor a bueno este opinólogo que se escuchó ahora en la radio ¿no? es un opinólogo que da vergüenza ajena y fue ahí y creo que al poco tiempo se decepcionó del sujeto este que es impresentable este pero a lo que voy es que la madre hay poco tiempo de esa separación empieza con cáncer y en lugar de ir a un apoyo psicológico fue a esta gente que bueno la primera la primera creo que era una psicóloga recibida pero bueno había asuntos ahí que planteó que yo tuve conocimiento asuntos prácticos técnicos clínicos discutibles pero justamente creo que uno de los principales temas que quiero plantear tiene que ver con en el caso del cáncer o sea no es que bueno si uno está con problemas cardíacos tiene que ir a un psicólogo cardíaco se dan cuenta a un psicoanalista experto en cardiología lo que pasa es que es lo que contamina lamentablemente el discurso capitalista y la imbecilidad que nos genera creer que todo va del mundo biológico ¿no? prácticamente como que el psicólogo es un complemento y ojo lo más importante no es la la gente en general sino muchas veces los propios psicólogos porque ojo salen de la misma institución donde muchas veces docentes siguen hablando del impresentable de DSM ¿no? DSM que no es hecho por psicólogos y psicoanalistas ¿se dan cuenta? ¿quiénes son? de otra profesión a ponerle no tienen ni idea ¿se dan cuenta? yo lo estoy diciendo en los 1600 videos sistemáticamente como han querido destrozar a la psicología y el psicoanalisis y no veo lo mismo de parte de los psicólogos los psicólogos trabajan con ética no obviamente que no es que uno ejerce la profesión por un tema mercantil ¿se dan cuenta? no es que vamos a encontrarle la vuelta y hacemos una red y bueno y hacemos un negocio y nos repartimos la plata pero todo va entre nosotros ¿no? no cuando se necesita que vaya un asistente de Rosal se le dice yo no escucho sinceramente de las otras profesiones tanto fíjense que obviamente los médicos los psiquiatras tienen que ir a psicólogos se encuentran los médicos los psiquiatras tienen que ir al psicólogo y si quieren trabajar con el psicoanálisis se tienen que analizar y me encantaría saber la proporción la suma total de médicos y psicólogos cuantos realmente acuden a hacer las cosas bien ¿no? al apoyo psicológico para que después no aparezcan esos cuadros de depresión y problemas institucionales abusos de poder depresión suicidio ¿no? tienen que ir al psicólogo pero hemos visto muchas veces o sea ni la propia institución ni la propia comunidad de psicólogos ni psicoanalistas hablan acerca de que no se puede ejercer títulos que no tienen o sea que un psicólogo no puede ejercer de odontólogo ni de asistente social ni de médico un médico no puede atender como odontólogo ni asistente social ni como psicólogo pero sin sin ni siquiera percatarse porque se piensan tan poderosos lamentable ¿no? han comentado que entre ellos se atienden cuando tienen no sé el burnout o sea un tema psicológico que se atiende entre ellos entonces entre nosotros nos atendemos como médicos por más médicos que sea un alto porcentaje que haya un altísimo porcentaje de médicos en la comunidad psicoanalítica en la comunidad psicoanalítica no nos atendemos entre nosotros por asuntos odontológicos ni asuntos médicos sería vergonzoso se dan cuenta increíble las bajezas de determinadas profesiones ¿no? lamentable bueno creo que estoy corto de memoria voy a ir redondeando por acá to be continuous como gran parte de los temas los voy desarrollando en la medida que van surgiendo cosas un saludo cordial y ahora voy a subir otra cosa que no tiene nada que ver un saludo